Un criminal, bandolera, vos sos toda una criminal, una criminal Son las envidias de todas las que te miran mal Y si vos me decís que te quiero, yo te quiero más, yo te quiero más Yo te sigo, dale, sigo más, dale, sigo más Yo te sigo lenta, dale, sígueme Yo te persigo, dale, sígueme Yo me la vivo, dale, díganme Solo te cuido más, persígame Te doy todo lo que quieras, solo pido más Te doy lo que quieras, solo pido más Solo pido más Si hablo de sexo es porque Si hablo del sexo es porque es todo lo que quiero Me gusta ponerte un coro Soy atrevido pero todo un caballero Ese rookie sabe que yo no lo quiero Y nadie sabe la receta solamente Solamente lo que mueve en la caldera La fama me está quemando y la prensa se está sintiendo Se está sintiendo, hey Invertado Debería un alma y dejo tu revivir Repito que no digo Que lo que es romántico 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 Repito que no digo ¡Gracias! 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 ¡Gracias!